... Bien, seguimos con más información en TVMundo Noticias y podrían marcar un récord en visitantes de acuerdo a la información proporcionada por el presidente de la Convención Minera, Abraham Chaguán. Anunció que la edición número 31 de Perú Min espera el arribo de 75 mil empresarios y profesionales mineros. Esto va a significar 234 millones de soles en ingresos para la ciudad de Arequipa. Perú Min generará una suma importante de divisas para la región de Arequipa, así lo señaló el presidente de la Comisión Organizadora de la 31 Convención Minera, Abraham Chaguán, que estima que este evento origine en ingresos de hasta 234 millones de soles. Se trata de una cifra récord jamás lograda. El certamen reunirá a más de 50 empresas proveedoras de importantes compañías mineras que expondrán lo último en servicios, tecnología y suministros para el sector minero y que además podrán propiciar nuevas oportunidades de negocio. En tanto, se espera la visita de más de 75 mil personas entre expositores, proveedores y autoridades venidos de 46 países del mundo, generando un importante flujo turístico y hotelero. Vamos a tener más de 2.000 stands, 2.300 stands, vienen 900 empresas de diferentes países del mundo. Calculamos que va a haber más de 70, 75 mil visitantes, entonces el impacto de eso en Arequipa suba aproximadamente 230 millones de soles, que va a ser muy importante. ¿Es una cifra récord? Es una cifra récord, sí. ¿Qué avance tienen ya los trabajos? ¿Qué avance se tiene? Los trabajos están de implementación general en 50% y como ustedes conocen, en estos últimos meses ya viene el cierre final, ¿no? Esto con toda seguridad vamos a estar listos para esa semana. Por su parte, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Rómulo Mucho, se mostró muy preocupado porque a dos meses de inaugurarse la convención minera, aún no se han efectuado los trabajos para mejorar y ampliar las vías de acceso al campo ferial de Cerro Juli, así como la ejecución de rutas directas que favorezcan el traslado de los empresarios mineros que llegarán a nuestra ciudad. Eso realmente es un dolor de cabeza, que venga, digamos, delegaciones internacionales y salgan del aeropuerto y, digamos, queden en un embotellamiento y no hay un acceso, unas rutas directas para el sitio, para los hoteles, ¿no? Esperamos, tenemos confianza en que algo hará las autoridades del alcalde. Eso es aquí el asunto. ¿Es un compromiso del alcalde que al parecer aún no... Sí, también entendemos eso. Yo he trabajado en el gobierno, yo soy hombre de público por muchos años. No es fácil, cuando estás en el gobierno, digamos, disponer de fondos y más aún siempre necesita bastantes requerimientos, permisos y todo eso. Creo que ya hoy ya no podemos hablar de eso, ya ni queremos tocar. Simplemente queremos que se adecue en ese momento para que el acceso sea libre y rápido, ¿no? Los ministros de Energía y Minas y de Transporte, acompañados del presidente regional Juan Manuel Guillén, del alcalde de la ciudad Alfredo Segarra, funcionarios del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, así como del Comité Organizador del Perú Min, efectuaron una visita de inspección a los trabajos de acondicionamiento del campo ferial de Cerro Juli, cuyo avance es del 50%. Se han habilitado 145 mil metros cuadrados y se instalarán más de 2 mil stands y participarán 900 empresas de todo el mundo. Y a fin de brindar seguridad a miles de convencionistas que van a asistir a la convención minera, el jefe de la región policial del sur, general Manuel Guillén, dispuso que el 100% de los efectivos policiales serán destinados para la labor de seguridad. Incluso se pedirá apoyo a fuerzas especiales de otras regiones. El 100% de los efectivos policiales de la ciudad serán destinados para brindar seguridad a los empresarios y expositores que participarán de la 31 convención minera. Así lo señaló el jefe de la región policial del sur, general Manuel Guillén, quien aseguró que incluso se pedirá el apoyo de fuerzas especiales de la policía de otras regiones. Así también dio a conocer que se vienen efectuando las labores de coordinación con los organizadores del evento, con quienes se ha elaborado un plan de acción. Estamos en constante comunicación y coordinación con el encargado de seguridad de esta convención minera. Y hemos tenido varias reuniones, ¿no?, en donde ya se ha esbozado un plan de operaciones para esta convención minera y se va ajustando de acuerdo a cómo se va variando muy mínimo los dispositivos de seguridad, los desplazamientos, el hospedaje y la misma seguridad del evento en sí. ¿Se ha previsto qué cantidad de efectivos van a brindar la seguridad? Se va a destinar el 100% de los efectivos que están cantonados aquí en Arequipa, los efectivos policiales, y se va a pedir el refuerzo necesario con unidades especializadas, dada la importancia desde Lima. ¿Qué unidades especializadas? Seguridad del Estado, inteligencia.